Creciendo de a poquito, tratando de hacer algo de infraestructura dentro del parque. Ahora hacemos la segunda etapa de un plan de vivienda. Vamos a largar un plan de vivienda en los primeros días de julio. Y hemos empezado con la obra de cloaca, algunas cuadras de la obra de cloaca, que son las calles de tierra, y terminado eso, después vamos a ver cómo continuamos esta obra, que es importante para nosotros. Mira, nosotros tenemos buenas expectativas. Ya tenemos dos empresas ya instaladas. Es un parque chico, pero bueno, ya tenemos dos empresas instaladas. Una que está funcionando y otra que en el próximo mes, mes y medio, estaría funcionando. Así que para nosotros es muy importante eso. El Intendente Ernesto Garviglia arribó a Arroyo Cabral para lo que sería la visita al Ministro de Desarrollo Social, Daniel Passerini. Ante las cámaras de Canal 20, comentó sobre los avances en el parque industrial, viviendas y cloacas. Además, sobre el mal estado de la Ruta 4. Tenemos un plan propio de vivienda. Es una vivienda chica, pero de buena calidad. Y bueno, ahora estaríamos largando la segunda etapa, en donde le pedimos un dinero para ingresar al plan. Y después estaría la cuota entre 500 y 600 pesos, mientras no tenés la vivienda. Y una vez que te vas a vivir a la vivienda, estaría alrededor de los 1.000, 1.100 pesos. Respecto a cloaca, bueno, hicimos la primera etapa. De todas las calles, la mayoría de calles de tierra quedaron algunas. Y bueno, y estamos solicitando fondos para ver si podemos concluir esta obra, que en realidad nos cuesta entre 3 y 4 millones de pesos. Han prometido, una vez terminado Carlota-Santa Eufemia, la Ruta 4, se iniciaría Etruria-Villa Nueva. Así que, bueno, tenemos la expectativa de que se vaya arreglando esa ruta, que para nosotros es una vía a Villa María que realmente la usamos mucho. Garbiglia también habló del mapa político a pocos meses de las próximas elecciones legislativas. Dijo que la UCR busca consensos, pero que no hará alianzas. Mira, nosotros estamos buscando una lista de consenso entre todos los sectores del radicalismo. Creemos que lo vamos a lograr. Hay distintas ponencias de cada uno de los sectores. Pero bueno, queremos buscar los mejores candidatos. Si bien también tenemos que hacer las pasos, pero a partir de ahí buscar los consensos y poner nuestros mejores candidatos para las elecciones de octubre. El radicalismo va a ir sin alianza. Así que es dentro de las líneas internas que tenemos nuestro partido.